Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial hoy quiero mostrarles como tomar fotos con la cámara en Windows 10 como desactivar la cámara en el caso de que ustedes no quieran que en ninguna aplicación use la cámara de su computador o como activar la cámara en el caso de que esté desactivada y ustedes no sepan como activarla para tomarse fotos o hacer un video con la cámara de su computador bien vamos a ver lo más sencillo que es como tomarnos fotos o hacer un video con la cámara en Windows 10 simplemente nos vamos al buscador y escribimos cámara acá aparece la opción cámara, damos clic y aquí tenemos la opción de cámara aquí al lado derecho lo podemos cambiar a video o cámara en llegado caso que no salga les bote algún error es posible que esté desactivada la opción de cámara entonces vamos a ver cómo activarla y desactivarla entonces nos vamos a ir a la barra de tareas vamos a dar clic derecho configuración barra de tareas nos vamos a inicio arriba y aquí nos vamos a ir a la opción de privacidad dice privacidad, ubicación, cámara y micrófono entonces vamos a dar clic en el lado izquierdo vamos a ubicar la opción cámara vamos a dar clic ahí nuevamente y si no toma fotos o si no sale la cámara les bota algún error lo más seguro es que esté desactivada esta opción acá dice permitir que las aplicaciones accedan a la cámara y si está activada y aún no funciona entonces nos vamos a ir aquí donde dice el acceso de cámara para este dispositivo está activado entonces vamos a dar clic en cambiar y en mi caso está activada como ustedes pudieron ver puede sacar la cámara en Windows 10 y colocarla para tomarme una foto o un video entonces acá lo que vamos a hacer es desactivarlo o activarlo lo que ustedes quieran hacer si ustedes no quieren que ninguna aplicación use su cámara entonces simplemente la desactivan y nos va a desactivar también esta opción esto lo vamos a hacer cuando no queremos que nada ni nadie pueda usar la cámara en Windows 10 entonces está desactivada me voy a ir a cámara nuevamente para mostrarles cámara, cámara, entonces le doy clic en cámara y me dice si necesita tu permiso para usar esta aplicación démosle clic en aceptar pero no pasa nada configuración de privacidad nos va a arrojar al mismo espacio bueno a la misma ventana donde estábamos anteriormente si queremos que funcione pues damos clic en cambiar y la activamos bien amigos eso era lo que les quería mostrar hoy espero que les funcione este video ya saben como tomarse fotos o hacer videos en Windows 10 como desactivar o como activar su cámara en Windows 10 bien amigos muchas gracias por ver este video tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos